Hola, ¿cómo están? Con qué gusto nos saludamos este viernes y el día de hoy en este es su programa de Mundo Mujer, un tema maravilloso, tatuajes, así como la canción. Y vamos a hablar de cuándo ponernos, cuándo quitarlos y qué hacer con ellos. Ese es el tema de hoy para todos ustedes. A partir de este momento somos Tendencia. Identifica tu estilo y únete a Mundo Mujer, un programa que siempre está de moda. Mundo Mujer, conduce Tania Romero. Bienvenidas. Pues como ya nos escucharon, este es el tema, los tatuajes que vamos a platicarlo el día de hoy aquí en su Mundo Mujer, aquí en Radio Mujer 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Nos da muchísimo gusto el estar con nosotros, con ustedes, estar en esta hermosísima estación en donde, bueno, nos comunicamos, nos conocemos y aprendemos tanto unos de otros. Me da mucho gusto cuando van a la clínica y nos dicen, ah, las estoy escuchando, me encanta el programa. Bueno, todo eso nos gusta mucho a Chelo y a mí. Así es que estamos a sus órdenes. Gracias a todas las personas que hacen posible la realización de este programa, programa, perdón. Mi querida Karen Escamilla, que es nuestra productora, gracias. A mi Toñito que está en los controles, muchísimas gracias. Abraham Mendoza en el área digital. La doctora Consuelo Peña conmigo. ¿Cómo estás, Chelo? Bienvenida. Hola, muy buenos días y, pues, encantada otra vez de estar con ustedes. Ya los extrañábamos estar aquí en el radio. Realmente nos extrañaste. Sí, claro. Nos andaba de vacaciones. O sea, andaba de vacaciones viendo a mi Santa Madre, pero de todas maneras, sí, me encanta estar aquí con ustedes. Sí, pero aquí ver a la mamá. Mamá, yo también le mando un beso a mi mamá, a la Rorra, donde quiera que estás. Yo me imagino que en su camita viene acomodadito tomándose un cafecito. Y escuchándonos. Y escuchándonos. A la Rorra, un saludo con mucho cariño de su hija que la quiere y la ama. Oye, pues, es un tema bien interesante hablar de tatuajes porque ¿cuántas personas, así, en forma estética, no se han tatuado? O sea, estamos hablando de delineado para poder hablar primero de tatuaje facial. Fíjate que las primeras, hace ya muchos años, era lo que se conocía como un delineado permanente. Y era permanente porque el uso de los pigmentos que utilizaban tenían mucho plomo, Tania, entonces se les afianzaba y no había forma de que se quitara. Y por eso, aún a pesar de, vemos gente de 25 años atrás que se tatuó, ya se les ve azules, pero aún lo conservan. Sí, a unos verdosos, otros azulosos y este, y ahí están, y era el uso de estas tintas tan, este, pues, tan contaminantes porque el plomo, pues, ya se sabe que no es bueno mantenerlo en el cuerpo, ¿verdad? No, produce muchos problemas y nos baja nuestras defensas. Entonces, exactamente, esto ha evolucionado y actualmente tienen, este, otras bases los pigmentos para que se afiancen un poquito en la piel, pero no nos duran tanto. Entonces, ahorita sí no podemos decir que son tatuajes permanentes, ¿no? O delineado permanente, es semipermanente. Y luego, con esta última temporada del microblading, pues, todavía más superficial. Es muy superficial. Entonces, se va muy rápido. Sí, realmente es muy superficial el microblading, no es un, un, una moda que esté tan, está muy de moda, está muy de moda, más no les va a durar mucho el gusto. Exactamente. Porque, no sé, un año más o menos les durará este tipo de. No, fíjate que les dura, andando entre seis meses, ocho meses, les está durando. Y entonces, yo he visto, este, algunas complicaciones con esa técnica que a veces se van muy profundas, cortan demasiado la piel y entonces están haciendo cicatrices. Ay. Sí, entonces no pueden estarte haciendo cicatrices cada seis meses, ¿me entienden? No, no. Entonces, sí, como que yo ya estoy viendo que está en retracción. Cuando tú traes un, que va a ser un problema, una complicación. Cuando tú ves que una persona te cae con cicatrices, ¿qué haces? Ya mejor un delineado completo. Yo le sugiero siempre mejor un delineado. Yo, sí, 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 hacer la corrección en esa forma, este, mejorar, sí, hay que mejorar un poco el diseño. Ajá. Sí, lo que se nos dificultaba mucho era quitar cuando no te hicieron un diseño. Adecuado. Adecuado. Entonces, el quitar, este, eso implicaba hacer de nuevo ese delineado ahí con un ácido para extraer el pigmento. Pero lo quitaban y quedaba cicatriz. Claro, quedaba la marca, quedaba la cicatriz. Yo le decía, no vuelve a quedar la piel igual. Ajá. Que esto, vemos que está mejorando con el uso del láser. Sí, el láser es una maravilla. La despigmentación con láser. Sí. Entonces, vienen los láseres a modificar estos conceptos. Y ahora es posible quitar el pigmento aplicado que no nos gusta. Ajá. No que esté mal aplicado, que no nos gusta como se aplicó y se puede eliminar con, con, con láser. Y en el cuerpo, Chelo, son diferentes las tintas que se usan. Por ejemplo, yo veo, pues, que se hicieron la Virgen de Guadalupe en el hombro. Ajá. Una calavera en el homóplato. Sí, la técnica es diferente. El nombre de la madre en la nalga derecha. O sea, todo eso he visto. Oye, aquí estuvo Juan. Claro. Yo, yo todo eso he visto. Si ustedes lo, 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 lo pueden oír sarcástico de mi voz, es cierto. Pero me ha tocado ver todas estas cosas en Cosmetomédica. Sí, sí, sí. Y en Cosmetomédica he visto a la mitad de la población de Guadalajara con mucho gusto y con mucho cariño. Pero lo he visto, son errores que cometemos en nuestra vida. Así es. Y nosotros, obviamente, estamos para subsanar estos errores. Sí, entonces, sí, esos eran antiguamente, pues, muy fuerte porque quitar otra vez ese pigmento cuando la técnica es mucho más profunda que la de la cara. El delineado de cara, sí, el delineado de cara. Esa es una máquina mucho más potente que va a más, a mayor profundidad. Ajá. Y sí, yo no dudo que, este, actualmente, realmente, no estoy muy enfocada en los pigmentos de ese tipo, pero antes, pues, sí eran con muchísimo plomo y por eso quedaban para toda la vida. Y sí les quedaban para toda la vida. Y luego había un tipo de, hasta la fecha, y lo hemos visto en los programas de la tele, que hay tatuajes que se cometen en la cárcel, por ejemplo, hay tatuadores, y entonces salen con determinado tipo de pigmento muy característico de los presos. Luego, las pandillas se pigmentan de determinada manera para ser partícipes de determinado grupo. Pues, sí, es como cuando, este, a las reces las sellaron. Una marca. Sí. Una marca. Una marca en la piel. Una marca en la piel. Sí. Entonces, sí, yo creo que, sí, hay que pensársela uno y dos veces, ¿no?, para marcar tu piel. Sí. Y hay trabajos en tatuaje muy bien elaborados. Muy bonitos. Preciosos. Sí. Este, no soy yo su servidora, Tania Romero. Yo, yo hablo por mí. Yo no soy partidaria de los tatuajes. En mi persona, Chelo. Hablo nada más por mí. Respeto mucho a las personas que se hacen sus tatuajes. Y hay gente que se hacen unos tatuajes que les encantan, que se puso el nombre del hijo, que se puso el nombre del abuelo que se le murió. Oh, figuras. Sí, sí. O alguna figura. Para mi gusto, respeto mucho a las personas que utilizan tatuajes. Pero, para aquellas personas que se cometieron ese tatuaje en el momento menos indicado, o creyendo en la persona menos indicada, y se pusieron el Antonio en el brazo, este, como le pasó a la Melanie Griffey, ¿verdad? Sí. Este, no Toñito, no Toñito, ¿eh? Era, era Antonio Banderas el que se puso en el brazo. Y el hombre se le fue con lo, con lo más querido, ¿verdad? Entonces, pues, hay que entender que hay que quitarnos ese nombre. Hay que corregir lo, lo que no nos gustó ya. Entonces, para eso existe esta nueva técnica, esta nueva tecnología, que son los láseres Cuchit, para que puedan eliminar sin dejar la cicatriz que dejaría una eliminación de tu tatuaje en la piel. No podemos quitar la cicatriz del tatuaje que se formó cuando se hizo el tatuaje. Esta es palo dado. Así es. Cuando una persona se tatúa, hay una ligera cicatriz que se va a quedar. Sí, claro. Porque estás cortando la piel. Claro, eso es lo que yo les digo. Tienen que entender que una vez que te hiciste el tatuaje, pues, este, no te vuelva a quedar la piel exactamente igual. Imposible. Imposible, claro, hay un corte. Imposible. Hay gente que tiene buena cicatrización, pero hay gente que tiene pésima cicatrización. Que prácticamente el delineado del ojo les queda hasta bultado. Sí. Entonces, imagínense que fueron con una persona, les hizo un tatuaje en el ojo, digo, en la ceja, y cambia la moda. Que esto nos pasó a muchísimas personas que acudían a algunos lugares que les recomendaban, que mi amiga, que la vecina, pues, que apoyamos a la prima que andaba tomando las clases. Y les dejaron, pues, que la colita para abajo, que no les gustó, que las cejas de gordolfo gelatino, que se las dejaron dos cejas una arriba de la otra. He visto muchísimos casos. Para eso se puede solucionar. Pero la gente no sabe ni qué él se puso, Chelo. Sí, no, es decir, la gente no te pregunta, a ver, dime la marca del pigmento, este, no, no, no te pregunta. Ellas van y a veces, pues, se confían en que les van a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Y entonces resulta que, pues, la chica había estudiado un día nada más, y tomó un curso por internet. Y ya se aventó a tatuar. Vamos a seguir platicando de este asunto de los tatuajes. Nos vamos a hacer un pequeño corte comercial, mi querido Antonio, ahorita regresamos. Usamos el lente y entonces, pues, entre que me pongo el lente y me lo quito para hacerme la forma, me queda una arriba y una abajo y etcétera, ¿no? No, actualmente no, actualmente también mucha chica joven con esta tendencia del delineado de pelo a pelo, este, se lo está haciendo. Sí, una verdadera corrección permanente de cejas, cejas mal peinadas, estrechas, injutas, este, tres peleques, y quedan unas verdaderas muñecas con el, con el. Porque realmente hay gente que tiene tres pelitos, literal. O mal hecha la, la, la forma de la ceja. O la forma de la ceja, entonces, al hacer correctamente el diseño, bueno, te rejuvenece. Preciosa, se ven hermosas, una ceja bien, bien puesta, te hace un ojo bonito, te hace una, te compone cara. Claro. Así como la nariz componía caras, decía mi abuelita, a la ceja también compone cara. Sí, sí, porque es lo primero que volteamos a ver los ojos a la persona. Sí, sí, y se les ven hermosas las cejas con el ojo. Claro. Entonces, sí, sí, la tendencia es muy alta, cada vez más alta. Fíjate, no tanto en cómo es el delineado de ojos o de boca. No, las cejas tomaron un auge impresionante. Sí, impresionante. El ojo sabemos, y a mí, por ejemplo, soy de las personas que cuando van a hacerse su delineado de ojo, no me gusta tanto hacerle las dos líneas. Porque no cierra mucho el ojo. No es lo mismo que cuando tú te la maquillas, ¿verdad? Al maquillarte te lo haces un poquito, el delineado sobretodo de abajo, más largo. Sí, pero no las puedes dejar de anepertiti. Exactamente. Y entonces, el otro delineado no tiene sus reglas también. Y funciona muy bien la rayita de abajo o la rayita de arriba, depende del ojo. Pero mala, yo le sugiero mucho, mala de arriba, nada más para enmarcar su ojo. Y sí, que tengan un ojo adecuado, porque llega la señora con un párpado caído completamente, Tania, que no se le va a ver la rayita para nada cuando tiene el ojo abierto. Pero tú pasas una blefaroplastía. Exactamente, yo primero las mando con el cirujano. Claro. Y luego, porque le digo, ¿qué gana con sufrir ahí el estárselo haciendo y nomás se lo va a ver el marido cuando esté dormida? Sí, es cierto. Entonces, pues no. Entonces, todo tiene su indicación, su precisión, ¿verdad? Ajá. Este, mucha gente me pregunta de la edad, ¿cuándo se puede hacer el delineado? O sea, legalmente, sí, nosotros tenemos antes, cuando son menores de edad, sí tenemos que tener una autorización de los papás. Ay, fíjate, no sabía eso. Sí, a la Secretaría de Salud nos da un formato donde no puede una niña de 15 años venir a hacerse su delineado. Qué bueno, bravo por la Secretaría. Sí, tiene que tener autorización y eso yo me supongo que igual sucede en los tatuajes artísticos del cuerpo. Qué bueno, la verdad es que es muy buen punto porque a veces tomamos decisiones incorrectas por la inmaduración, la inmadurez de la edad. Exactamente. Claro. Entonces, sí, claro, pues por eso es que yo les recomiendo acudan a un centro capacitado. Claro, claro. Para hacerlo, ¿no? Claro. No de las que estudian un día y ya. Ya, ya, ya. Un curso y ya mañana yo ya sé. Sí, ya sé. Ahí me compré mis abujas. No, 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 entonces eso sí les recomiendo mucho que estén atentas, ¿no? Claro. Y dónde les puedan solucionar si puede haber un error, porque yo les digo, tampoco no somos máquinas. No, y puede haber errores. Sí, podemos tener algún error, pero es muy diferente tener un error a un error. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. No, porque podemos decir, ay, esta ceja me quedó un poquito más gruesa que la otra. Para eso está el retoque, ¿no? Claro, claro. Para hacer la cierta corrección. O le faltó un poquito aquí en la colita. Claro, puede pasar. Puede pasar, no pasa nada. O el color me quedó muy bajito, etcétera, ¿no? O detalles. Y al paso del tiempo se degradan los colores y luego darse un retoque. Por eso es que debemos de saber estudiar correctamente las cosas, porque, y hablando de esto, yo les doy lo que es visajismo para hacer el diseño de las cejas y les doy algo de colorimetría para que entiendan qué color vamos a poner. Chelo, es que fíjate que yo pienso que es importante que la persona que haga un diseño de cejas, cuando menos tenga la facilidad del dibujo, del diseño. Claro, claro. Si yo me pongo a diseñar unas cejas, a lo mejor no voy a poder, porque no soy capaz, no soy apta o no tengo esa capacidad. Y hay gente que tiene la capacidad del dibujo en la mano. Sí, sí, hay gente que está bien capacitada y tiene mucha habilidad. Hay gente que no tanta, pero la puede adquirir esa habilidad. Y sabiendo las reglas cómo hacerlo. Sí, porque yo he visto verdaderos tatuajes horrorosos. Sí. Horrorosos. Sí, sí, que te dan tristeza y dices, ¿cómo? Bueno, y antes para corregir estos tatuajes, pues únicamente teníamos, Tania, este, que volver a hacerlo. Y otra vez picábamos la piel. Claro, claro. Para introducir el ácido y volvíamos a hacer una cicatriz. Pues más quedaba marcado. Entonces, lógicamente, yo puedo extraer el color, pero la cicatriz rojiza que hace la piel, pues esa no la puedo quitar. A lo mejor va a ir cambiándose con los años. Y ahora, actualmente, con los láser, esto como que nos revoluciona. Vino a revolucionar. Pero es importante conocer algo. Fíjate, en la eliminación de tatuajes con el láser, hay que hacer pruebas para la eliminación de los colores. Porque en la actualidad ya casi todos los tattoos vienen en colores. Desde el color negro básico. Y estamos hablando de los artísticos. Claro, entonces imagínate que, ay, este que me puse aquí en el brazo, pues es un ramillete de flores, pero ya no me gustó. O es la calavera de un vikingo. O es este, pues ya sabes cuántas modas se nos ocurren, ¿verdad? Un delfín, porque yo viví un tiempo en la playa. Entonces llegan y al quitar los colores, nosotros tenemos en el láser varios cabezales para quitar determinados colores. Pero no sabemos profundidad, no sabemos el color base, hace cuánto se lo aplicaron y qué colores están subsistiendo en la parte de abajo de la piel y en la parte superior de la piel. Sí. Entonces se llevan varias sesiones. Esto es importante que se los mencione, porque mínimo, mínimo me voy a echar como unas cuatro o cinco sesiones en cada tatuaje. Fíjate, eso es lo diferente. Por ejemplo, piensan que es tan fácil como cuando se lo pusieron, que se lo hicieron en una aplicación. En una, a lo mejor fueron al retoque. Pero acá no. Quitarlo es casi comparable a una eliminación de pelo. No es el mismo equipo, aunque es un N de Jack. No es el mismo equipo, es un Quichic. Pero sí es importante que sepan que son varias sesiones, porque vamos eliminando capa por capa, porque el aparato tiene la capacidad de explotar las moléculas de color a la potencia nanómetros de cada color. Por eso es bien difícil estar viendo con qué potencia y con qué color estamos trabajando para irlos estallando. No es fácil quitar tatuajes, no es toda una ciencia, pero lo divino del asunto es no dejar cicatrices. Es divino. Sí, sí. Porque te hacías el tatuaje de un barquito en el mar y te quedaban las olas pintadas, ¿verdad? No podías quitarte todo, se quedaba el relieve de eso, mal visto y se quedaba el relieve. Pues en la actualidad con este Quichic podemos quitarlo sin que quede ese relieve, que es una chulada realmente el poder ofrecer, el quitar lo que no nos gusta. Y en la cara, Chelo, esas dobles colas de las cejas, esas cejas dobles, bueno, qué maravilla. Así es. Así, se me hace precioso. Porque fíjate que caían en otro error la mayoría de las micropigmentadoras que a mí jamás me gustó, que era hacer la corrección color carne. Pero el color carne luego queda extraño. No, es que lo que pasa es que para hacer un color carne necesitan una base que es un aluminio blancoso y luego hace las combinaciones con azul, rojo, amarillo para dar el color piel. Sí, pero sobre una base negra, porque la colita está negra. Entonces, aquí viene el problema que eso se queda y finalmente se van otros, el azul, el rojo, el amarillo y el blanco se te queda aquí, ahí, para siempre, para siempre. Entonces, se queda como una mancha blanca. Horrible, horrible. Horrible. Sí, ya lo hemos visto. Y en el láser, a la hora de estarlo aplicando sobre las cejas que están con este tipo de correcciones, que de todos modos se nota la corrección. Se nota. Porque no se puede evitar. Es bien difícil pasar por el blanco. Sí, yo. El blanco no me lo reconoce. No, por supuesto que nada quita el blanco ya, eso es lo que yo les digo. Y se rían las muchachas de la clase de alineado porque les digo, si se lo hacen, igual que cuando se hace en la línea de luz, que horrible, a mí tampoco me agrada. No. No se quita. No se quita. Se les irá a ir el negro, a lo mejor se pasa, pero el blanco ahí queda. Le digo, si te mueres y crees en la reencarnación y naces en perro, el perro nace con su línea blanca. Le digo, no, no, hombre. Y eso es lo que tienen que saber la gente que va a tomar la decisión de hacérselo, ¿no? De ponérselo o no. Y fíjate, y la persona que recomienda el tatuaje, el tatuador, el profesional de este maravillosa técnica, porque es una maravillosa técnica. Es una maravilla, claro. Es una preciosidad. Tiene que aleccionar correctamente a la persona que está haciendo el tatuaje. Claro, claro. Y decirle, el blanco es para siempre. Exactamente. Sí. Y cuesta mucho trabajo su eliminación. No, 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 no lo eliminas. No lo eliminas. En el caso del láser, el láser no lo capta. No. No es cromóforo, porque no tiene color. Igual acá, no lo eliminas ya. Entonces, es bien difícil. Para que las personas lo consideren, las líneas de iluminación en tatuaje sobre el ojo, pues mejor no las hacemos con un corrector. Pero no se usa tan. Ya no. Yo les digo. Bueno, no se usó ni cuando se empezaron a hacer. Ah, exactamente. Cuando hemos traído maquillista, dice, ¿cuál maquillista te anda haciendo una línea blanca ahí? No. No, nadie. No. Ningún. De veras, tienes toda la razón. Ninguno. Ningún maquillista profesional hace eso. No, no. Nadie. Yo no he visto a nadie que diga el maquillista, ay, sí, la línea, muy bonita. Yo no. Pues no. No. El mundo del delineado es algo precioso, ¿eh? Mis respetos. A mí me encanta. Yo tengo años tatuada de los ojos y para mí es un placer. No, y lo sigue siendo. Y lo seguirá siendo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No nos tardamos. Estamos aquí en su programa, en su mundo mujer, y ahorita regresamos. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC Triple V, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Actualízate. Estamos en vivo, transmitiendo desde Radio Mujer, y nos da muchísimo gusto que estén con todos nosotros. Estamos platicando de los tatuajes y sus complicaciones. Yo sí he visto complicaciones en los tatuajes, tú mucho más que yo. Sí, 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 es impresionante que, digo, a veces, bueno, se lo hicieron con las manos o con los pies, esto. Sí, sí. Hay, sin nada, el cerebro, digo. Hay, hay una técnica para poder hacer los tatuajes y normalmente primero se hace un diseño sobre la piel para poderlo elaborar. No, hasta los, hasta los grandes pintores hacían bosquejos y diseños antes de elaborar un, una obra de arte. Van a deplasmar una obra de arte en la piel. Así se tiene que pensar. Oye, pero algunas personas que yo creo que no están bien de su mente y, y se hacen una, en vez de cejas, puras X. Ya he visto también eso. Eh, de ceja, un triángulo así enorme, horrible. Sí, que también termina en puntita, en medio, como una lanza, con una punta. Hay gente que quiere hacer correcciones de labios y los quiere hacer más grandes y lo que hace. Y lo hace por fuera. Por fuera y se ve una atrocidad. Claro, claro. Las líneas de los ojos que juntan los dos y largos que se ven. Sí, como Nefertiti. Espantosas. No, no, cada cosa que dices tú, no es posible. Bueno, una, y te la enseñó Isa que se hizo pecas. Pecas. Que dices, no es posible. ¿Cómo se van a marcar pecas en la cara? Pecas en la cara, en el pecho, en los hombros, en la espalda. Y no es la primera. Ya he visto varios casos. Todos en internet. No me ha tocado verlos. Pero te metes porque estamos en este mundo de la reñezza, ¿verdad? A verlas. Dices tú, no es posible. Así. No es posible que pase. Sí, increíble. Me ha tocado ver que ponen frases con faltas de ortografía. De veras, es increíble. El tatuador no tiene por qué saber tener una ortografía perfecta, pero la persona que le lleva la frase, pues que le digan la ortografía correcta, ¿verdad? Pues me ha tocado ver faltas de ortografía a la hora del tatuaje. Ahora lo que están haciendo también muchos, y eso sí les reconozco, ¿no? Que cambiarle su tatuaje por otro tatuaje. Sí. El nombre dice, lo camuflajean ahí, hacen de todo un paisaje, otra cosa. Y realmente, pues es bonito, ¿no? Pues si ya quieren tener este... Olvidarse del pasado. O sea, olvidarse del pasado. Pero no, yo tampoco no soy muy afín a ese tipo de tatuajes, porque yo les digo, mira, la gente no piensa que va a envejecer y envejecemos muy rápido. Se pasa la vida muy rápida. Entonces no es bonito ver a una señora de 30 años que a una señora de 60, 70 años con sus tatuajes. Es muy diferente. Claro, es muy diferente. Imagínate, la piel arrugadita. Y ya... Digo, no, pero... ¿Cómo? Claro. Y hay que cuidar el tatuaje aparte, porque el color se va degradando. Ajá. La persona que trae un tatuaje y lo trae expuesto al sol, porque se lo hizo en la pierna, en un brazo, que están expuestos al sol, tienen que estarlos hidratando, tienen que aplicar una crema hidratante y un bloqueador solar con mayor frecuencia que en el resto de la piel. Claro. Que no tiene un color aplicado, porque si no se va a degradar y se va a oxidar ese tatuaje que se hizo. Todos los pigmentos tienden a oxidarse. Todos. Es una ley de la vida, ¿sí? El oxígeno todo lo va oxidando. Y vivimos en un mundo de oxígeno. Entonces les va a pasar esto. Entonces mi mayor recomendación es cuídense ese tatuaje que se hicieron con cariño. Hay muchas personas que aman sus tatuajes, muy respetable. Claro. Y que se pongan una crema hidratante y después un bloqueador solar con mayor cantidad y frecuencia que en una piel que no lo tiene. Sí, lo ideal es no exponerse tanto al sol. Sí, aparte. Si lo quieren mantener, porque además no son tan baratitos. No, bastante que les cobran. Todos los tatuajes que se exponen al sol cambian de coloración a un color verde petróleo. Todos. Es la degradación del color. Casi todos los negros y cafés que están oscuros, muy ocres, cambian. Se hacen color petróleo. Entonces hay que cuidar esa degradación del color, ponerse el bloqueador solar. Si quieren conservar, pues ese tatuaje que ya lo invirtieron en la piel. Insisto, a mí en lo personal no, no te creas que es algo que me gusten los tatuajes. No me gustaría tampoco que mis hijos trajeran tatuajes. Te lo hablo muy honesta. No es mi forma de pensar. Es su vida, es su piel. Claro. Ellos decidirán, pero mi consejo es que no lo hagan. Y antes ya ves que pues la gente que se tatuaba realmente eran las de las pandillas. Sí, les tenías hasta miedo. Decías, ay, viene uno todo tatuado. Ajá. Y ahora no, pues es moda. Sí, es una moda. Está muy in. Que se ha ido extendiendo. ¿Verdad? Están in, como dicen los chavos. Están dentro del mundo. Oye, y hablando de todo esto, yo voy a tener un curso especial de microblading. Exclusivamente microblading. Para la gente que ya tiene nociones de este arte, ¿verdad? O que son maquillistas, ya les es mucho más fácil. Porque son tres días nada más. Únicamente se ve en estos tres días la técnica de microblading cejas. ¿Sí? Exclusivamente cejas es lo que vamos a ver. ¿Para cuándo es este curso? Es 14, 15 y 16. De todas maneras, hablen al 36, 30, 14, 14 o 36, 15, 55 para que les den bien los datos. ¿14, 15 y 16 de abril? Ajá. Por la mañana, va a ser el curso de 9 de la mañana a 12 o hasta una, dependiendo ya cuando estamos en la práctica, pues a veces me tardan un poquito más, ¿verdad? Claro. Necesitan llevar cuatro modelos. O sea, lleva, si el primer día es pura teoría lo que les doy. Porque sí, aunque sea una técnica y lo que van a decir es fácil, necesitan ver teoría. Sí, les doy también la regla y la reglamentación que nos pide la Secretaría de Salud. Es importantísimo. Ellos tienen que, si se van a poner a trabajar, pues tienen que cumplir con eso, ¿verdad? Y los otros dos días son de práctica. Es importante cubrir con todas las normas que están especificadas. Son para cuidarnos nosotros mismos, ¿eh? Claro. Todas estas reglas y normas hay que cubrirlas. Hay un artículo en la ley de salud, que es el artículo 259, que todas las personas que estamos en el mundo de la cosmética lo tienen que cubrir. Entre asepsia, habilidades, limpieza, los productos que se han avalado por la Secretaría, que vengan cerrados, que ustedes tengan la confianza de poder aplicarlo, que ustedes puedan dar fe de que el producto fue bueno, que lo compraron de buena calidad. Porque, pues, vivimos en un mundo en donde cada vez hay más demandas. Claro. Y para eso se hicieron las demandas, para darle apoyo a las personas, pues, que puedan estar inconformes por algo. Bueno, dentro de unas reglas, tampoco van a jugar ni a hacer un abuso de la demanda. Pero, este, se me hace muy sano para defensa de los consumidores. Sí, 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 sí. Sí, te quedas tú tranquila tanto la que va a hacerle el trabajo como la que está yendo, ¿no? Que fuiste a una escuela formal donde te capacitaste. Capacitaste. Oye, y luego también es importante que si estás poniendo tus ojos, tus cejas en la confianza de una persona, esta persona no te quede mal, haga un buen trabajo. Normalmente, lo hacen con muy buena fe. Normalmente, trabajan a buena fe porque unas buenas cejas es la carta de presentación. Sí. De tu trabajo. Pero cuando yo veo las cejas en piquito, encima de unas cejas que eran redondas, a mitad de las cejas digo, pues, ¿qué le traería coraje? Sí, te lo juro, Chelo, porque normalmente tratas de quedar bien. Cuando algo sale mal, yo soy la primera en pedir una disculpa, ¿verdad? Porque dices, pues, tratamos de quedar bien, de que la persona se vaya contenta, de que seamos lo que esperaba, cubrir la expectativa de la persona. Tratar de darle el resultado que ella quería, ¿verdad? No somos magos, pero tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos, no obrar con dolo. Pero cuando veo esas cejas en piquito, Chelo, te lo juro, me llevo a, volteo a verlas, las cejas de gordolfo gelatino. Usted, hay mucha gente joven que nos, oye, pero era un personaje de los polivoces donde las cejas estaban a mitad del rostro, pues, fueran totalmente redondas, enormes, ¿verdad? Y ahí, madre, y entonces dices, pues, ¿qué le pasó? Esto sí es dolo. No es posible actuar en contra de la naturaleza propia. Y fíjate, bien chistoso que antes, cuando empezó esto del delineado, Tania, lo hacían los plásticos, los cirujanos plásticos. Pero ellos muy tranquilamente le decían a la señora, entre ya al quirófano, regularmente iban a hacer otro tipo de cirugías, y este, y maquíllese su ceja, y ya se la hago yo. Pues bueno, pues eso iba a depender de la habilidad de la señora, pero si ni la señora no tenía ni idea. No, porque ella ya se maquillaba feo las cejas. Exactamente, pues así quedaban. La primera vez que, voy a ventanear a mi mamá, la primera vez que la maquilla, le hicieron las cejas a mi mamá, se las hizo un dermatólogo. Claro. Sí, y es que. Y no se las hizo tan bien. No. En aquel tiempo así empezaba, así empezaba. Tienes toda la razón. Y no era dolo. Realmente tenían una buena disposición, pero no eran dibujantes. Exactamente. No tenían la habilidad. No tenían la técnica, Tania. No, 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 no tenían la técnica que. Que ahorita se conoce. Ahora tenemos. Claro. Sí. Entonces, pasa el tiempo y ahorita es una moda de lo más solicitado. Yo pienso que hablar de microblading. ¿Cómo se llama? Blading. Microblading. Si tú te metes a Instagram o a Facebook, tres, nos metemos ahí al arroyo, ¿verdad? Vehicular. Le das tres pasadas y sale una persona que se está haciendo cejas. Otras tres y otras cejas. Entonces, te llama muchísimo la atención la moda tan grande. Esta maravilla de la creación porque te puede dejar hermosa. Sí, mira, y está mal, ya actualmente hay muchas palabras que se están usando en inglés, anglicismo, ¿verdad? Sí, claro. Que los utilizamos nosotros. Yo no los he utilizado. Es una técnica manual, eso es lo que deberíamos de hablar, de una técnica manual que no es nueva. No, sí. De pelo a pelo, esa es la palabra. De pelo a pelo, es una técnica manual para hacer ceja de pelo a pelo y existe, yo la hago desde hace más de 10 años. Muchísimo, Chelo. Sí, entonces la hacíamos con el, bueno, la sigo haciendo también en algunas con dermógrafo, que nos dura más tiempo que actualmente. Sí, porque hacer la mano es muy superficial. O sea, la llamamos más superficial. Claro. Pero pues ahora con las redes todo se viraliza y entonces, guau, se puso como de moda. Si estamos ahorita realmente tocando un tema de moda aquí en la radio, hablar de esta famosa técnica. Yo antes le decía delineado de ceja y ahora es micro lady. Vamos en una pequeña pausa comercial, señor Antonio Origel, y ahorita regresamos. Pero ahora es hora de respirar, transformación y trascendencia, trascendencia. Radio Mujer, eres tú. Mándanos un WhatsApp al 3310-190712. Continuamos en este su programa, estamos en su mundo mujer. Gracias a las personas que se han comunicado con nosotros, gracias a las personas que están al pendiente de nuestro, de nuestro programa. El día de hoy hemos estado platicando acerca de, de los famosos tatuajes, de la manera en que se pueden eliminar. Sí se pueden eliminar los tatuajes, no a la primera sesión. A veces hacerlos tampoco a la primera sesión quedan. Es, es algo a veces difícil la implantación y el retiro del color en el cuerpo. Nuestro cuerpo es maravilloso, pero no sabemos cómo va a responder. Sí, y de hecho, encontramos a veces unas pieles tan difíciles, tan sobre todo cuando son pieles muy grasas, gruesas, que de verdad no nos, no nos captan el pigmento. Lo avientan, ¿verdad? Lo avientan y estás tú trabajándole y ves la gotita de aceite que sale junto con el pigmento. Oye, yo tenía una tía que se fue y se delineó toda la boca porque tiene unos labios muy delgaditos y bueno, transparentes ya los labios, ¿verdad? O sea, tenía ahí por ahí como 60 años y le recomendaron pintárselo. Bueno, se llenó de fuegos toda la boca, que es algo normal. Hago la aclaración, ahorita la doctora les explique eso. Se le cayó, botó todo el color. Le volvió a quedar a su lado y dice, nomás pasé 15 días de tomás. Dice, y se me fue todo el color, ya no me vuelvo a hacer nada. Mira, ahí también, Tania, el error es de la técnica. Yo les digo siempre que van a hacer unos labios, tienen la obligación de preguntar si han tenido fuegos. Claro. Y si han tenido fuegos, necesitan previamente tres días de tratamiento acicloví, o sea, de antiviral. Claro, de un antiviral. Y le haces el trabajo y posteriormente siguen tomando el antiviral. Claro. Sí, porque es seguro que va a volver a salir. Entonces, sí, lo que pasa es que mucha gente no pregunta nada. Te digo, no hace nada. No hacen una ficha. No hacen una clínica. Oye, qué bueno que lo aclaras, porque para que la gente no se asuste, es muy fácil de que si hacen un tratamiento en labios, ahí está inerte ese virus. Sí, ahí está y lo vamos a activar. Claro. Entonces, lógicamente que hace una ulceración ahí en la piel, se hace la costra, se cae junto con el pigmento y no te quedó nada de pigmento. Claro. Sí. Si hay veces que en nuestra vida, por alguna, hasta porque llega la menstruación, bajan las defensas y sale un fuego. Claro. Entonces. Lo hemos visto con el uso de aparatología también, ¿verdad? También, muchísimo. En el uso de los láseres, como son calientes, se estimula algún punto de donde haya inerte este virus y se prende. Y sí. Y le va a salir un fuego. Sí, así es. Entonces, para que las personas no se espanten en este tipo de tratamientos que son cosméticos y lo sepan, sepan cuál va a ser la respuesta. Y es muy sano, como dices tú, que previo a su cita con la terapeuta o delineador, se tomen su aciclovir. Sí. Tan fácil y tan barato. Lo pueden comprar en la farmacia. Sí, sí. Y lo prevén. Necesario. Y hay gente que no lo cree. Yo les digo, si hace 20 años que no te sale un fuego, puede ser que se te active. Entonces, hay gente que dice, pero luego vienen las consecuencias de que no te quedó nada de color. Oye, y luego el virus avisa. Empiezas a sentir el cosquilleo. Ajá. Entonces, en ese momento se empiezan a tomar un antiviral. Es importante que se cuiden, que sepan los riesgos, lo que puede pasar. Y si se les cae el color, Chelo, lo avientas. Claro. Ese pedacito donde salió el fuego, no va a haber color. Hay que retocar esa área. Igual que siempre hay que hacerlo en una piel sana. Importantísimo. Claro. Sí, en ocasiones, ahí en el párpado tenemos unas verruguitas. No, primero va con su médico y que se las quite. No puedo pasar sobre la verruga y pintarla también la verruga y ponerle el color negro. Sí. O sobre la ceja, que en algunas ocasiones me ha tocado también, que hay en la ceja alguna verruga. No, se la tienen que quitar. Se la tienen que quitar primero para poder hacer el trabajo. Dígate, imagínate la ceja pintada. Digo, la verruga pintada. Ah, no, pues, ¿cómo le hacen? No, no la puede rodear tampoco. O le dejan el, exactamente, dejas ahí el pedacito de la verruga. O sea, pues, ¿cómo? No. Tienen que quitarla. Sí, entonces el proceso es un poquito más largo, pero se llega a hacer. Claro. Podemos hacer todo llevando el correcto camino para lograrlo. Así es. Las verrugas es un virus, recordémoslo. Entonces, quitarlo es muy fácil. Un, un, una maquinita o su médico les quita esa verruguita y pues le siguen adelante. Claro, a este. Para que cicatrice bien. Por eso les insisto mucho, piel sana para trabajar. Piel sana. Es importantísimo. La piel sana, limpia, bien bañadita, que no traiga restos de maquillaje, que venga limpia la persona para hacerse los tratamientos. Claro. Es importante. Para que todos los que nos están escuchando, observen que la persona que les va a tatuar, les haga todo esto, una ficha técnica, les pregunte. Sí. Con permiso del IFAI. Todos estos, claro, ¿verdad? Sí, sí. Porque vas a dejar todos tus datos ahí. Claro. Pero uno a conciencia los está entregando, este, qué enfermedades ha tenido, qué medicamentos ha tomado y si es alérgico comúnmente a algún producto. Sí, no, y si está actualmente tomando algún medicamento o si está en remisión de algún problema o si tuvo una enfermedad grave que le baje las defensas. Claro, claro. Todo eso debe saber el tatuador. Todo eso tenemos que saber. Sí. Claro. El dengue, por ejemplo, baja mucho las defensas y cambia la estructura de la respuesta neural. Muchísimo. Lo hemos visto en muchísimos casos. Entonces, tiene que decirle a la persona que pretende hacerle un buen trabajo, que cubra sus expectativas correctamente con la información que uno le dé, pues ni modo que tengan una varita mágica para saber la vida y obra de la persona, ¿verdad? Cuando las personas han tenido, han pasado por un problema de cáncer y se les cae pelo y pestañas y todo, y cejas y todos los pelos. Todo. No podemos hacérselo porque su sistema inmune está muy bajo. Claro, y va a renegar la piel. Y entonces les digo, yo estoy haciendo una agresión a la piel. Claro. Eso es lo que hacemos. Claro. Meter una sustancia que no es de tu cuerpo. Tiene que estar en remisión. Tiene que estar bien la piel. Cuando a la persona le falta color o perdieron los pezones por amputación del busto, del seno, hasta que están en remisión se les puede volver a hacer el tatuaje. Ya que haya pasado, ¿eh? Que haya pasado. Ya no está en tratamiento y entonces lo hacemos y quedan súper bien, ¿eh? Sí, yo he visto unos casos preciosos que se vuelve a formar totalmente el pezón. Así es. Entonces la persona vuelve a tener mucha confianza en sí misma por la, por verse atractiva ante el espejo. Porque vuelve a tener pezones. Sí. Y entonces se ven mucho mejor. Y ahorita es muy común porque muchas de las chavas se han hecho senos, se han hecho aumento de senos y a lo mejor ahí o le quitaron y entonces en la cicatriz se va mucho pigmento. Sí. Fíjate que cuando tocan pezón. Los recortes alrededor del pezón porque muchas veces se pone por ahí el implante mamario. Ajá. O hacen recorte por ahí, les quitan lo que les sobra que después de que nosotras tenemos hijos, amamantamos, pues hay un excedente. Una flacidez. Se cuelga aquello por la gravedad. Entonces, pues les van a recortar lo que sobra del seno. Quedan preciosas después, pero el el pezón queda con zonas que no tienen color. Exactamente. Hipocromías. Se emparejan precioso con tatuaje. Sí. Precioso. Se hace muy buen trabajo en eso. Aquellas personas que están peloncitas, chelo, que que están calvos y y se les ve lo transparente, les implantan color en el cuero cabelludo y se les ve oscuro y no se ven pelones. Claro. Logran esconder esa parte que no quieren. Así es. O sea, ya hay muchas formas de de mejorar y del uso de de los tatuajes para estos problemas, ¿no? Claro. Para los señores este que han perdido mucho pelo. Pues ideal. También se les mejora bastante. Se hace su dibujo como como si fuera pelito recién cortadito de eso con máquina. Ajá. Sí, porque se hace con puntitos. Y queda muy bien. Se ve muy bien. Sí, la verdad es de que vuelven a tener como el el aspecto de abundante pelo en el cuero cabelludo. Con excelentes resultados. Entonces, el tatuaje para mí es algo muy bueno. Nos viene a dar mucha vida, color a nuestra vida. Pero tiene sus asegúnes. Entonces, podemos implantar el color y quitar el color. Entonces. Actualmente con los láseres que son una maravilla. Es que los láseres hacen tantas cosas que estamos encantados con ellos. Realmente cada día nos tenemos más a la expectativa de que podemos lograr. Ya en Cosmetomédica, acuérdense que ya lo tenemos el láser para. Está a sus órdenes para quitar los tatuajes este láser. Es un quichit de N.D. Jack. Y bueno, hacen su cita y ese tatuaje que no quieres. Desde las cejas hasta las piernas, los brazos. Ese tatuaje en los dedos de los pies. En los dedos de las manos. Hemos quitado argollas tatuadas porque pues ya no quisiste ese tatuaje que en otra vida. Ya terminaste con la relación. Sí. Entonces es un buen momento. Está a sus órdenes y con mucho gusto lo compartimos con todos ustedes. Y prácticamente se nos ha ido el programa. La primera hora. De este programa. Pero les queremos invitar para que vayan, métanse a las redes sociales de Cosmetomédica. Y vean estos cursos. Están en la página de la escuela SEC. C-E-E-C. SEC. Cosmetomédica para que puedan apreciar y ver los cursos de micropigmentación que tenemos para todos ustedes. Les recuerdo van a ser 14, 15 y 16 de abril. Este próximo curso de microblading. Por la mañana y los espero, este, hablen, pidan mayores informes, 36, 15, 55, 55. Pues el tiempo se nos fue, gracias a todos ustedes y nosotros seguimos aquí en el programa. Vamos a platicar ahorita del cuero cabelludo. Seguimos platicando de pelos. Los pelos son bien importantes. Está de pelos esto. Esto sigue de pelos. Así es que no se vayan de con nosotros. Ahorita continuamos con este tema maravilloso. La doctora Consuelo, muchísimas gracias, Chelo. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes.